Bueno, ya verías, yo siempre que vengo hacia Bogotá, en Villa, en Chocontá, por acá más o menos, siempre paro en este parador. A mí me gustan las cosas que sean originales y donde la gente hace las cosas con esmero. Y él es uno de estos, parador del norte. Aquí está la avisponeta. Y muy bacano. Vive trama por frases como esta. El hogar es donde el café es caliente. Ahí dice, el hogar es donde el café es caliente. Bueno, acá pueden parar, recomendado. Tinto, bebidas calientes y buen pan. Y espacios para compartir. Nos vemos en Bogotá.